¡Suscríbete! 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 La disco en el Mercedes de G.J. Sport. Piqueteando con la coche del charol. Meterle a to' esta puta es un favor. Con to' los demonios en el VI. Las botellas prendidas son de Blue y son de Sky. Tu novio no mente cabra, tiene cara de VI. Si no, tu un fantameo, el party se le cae. Afuera no hago filler, vamos a saber protocolo. Llegamos a la disco y los culos los descontrolo. Siempre ando con los mimos, cabrón, nunca ando solo. Te mando un corrientazo y te vamos a cruzar los polos. Hoy, sola los enrola. Cuando le da fuego, nadie la controla. Cartera Louis, no la dejes sola. Sale pa'l jangueo, se mete una rola. Hoy, no la dejes sola. Cuando le da fuego, nadie la controla. Cartera Louis, no la dejes sola. Sale pa'l jangueo, se mete una rola. Estoy esperando el booty call. Una seis cero, doy, me quedo en hall. En el bulto Gucci, el R-Sport. Que no se las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obligao una noche de terror. Llegó a la disco en el Mercedes de G.G. Sport. Piqueteando con la coche del charol. Meterle a toda esta puta es un favor. Oh, here we go, baggy. Atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.